¡Hola a todos! Este es un capítulo más de La Capitana y hoy estamos con uno de los jugadores más jóvenes en coronarse campeón de la Liga MX. ¡Diego Lainez! ¡Hola, Sandra! ¡Dieguito! Me acostaste, quiero que sepas. Creo que me acostaste igual que el Jorge Campo. Hasta que no le dije, ¡Principito! ¡Háblale a Diego que no me pela! Pero bueno, ya te conozco, no pasa nada. Estuve a punto de hablarle a tu mamá. Señora, regáñelo. ¡Ay, gracioso más fácil! Sí, sí, sí. No la voy a molestar. ¡Ya, si el principito no lo logra! ¡Ay, sí! Sí, no, al fin se cuadró todo. ¿Cómo empieza tu gusto por el fútbol? Pues, desde muy pequeño. Yo creo que al principio, en realidad mi gusto no era el fútbol como tal, sino más los caballos y todo eso, porque mi familia pues siempre me lo había inculcado y mi papá también siempre le ha gustado el fútbol y de repente pues me empezó a gustar el fútbol, de que vi a mi hermano jugar y empecé a jugar con él y pues ahí nació el gusto y dejé un poco los caballos de lado y me empezó a gustar muchísimo el fútbol. ¿Pero tu papá no es fútbolista? O sea, ¿no fue fútbolista? Él jugó fútbol toda la vida, como deporte, como aficionado y obviamente nos transmitió también esa pasión a nosotros, principalmente a mi hermano y después pues yo quedé encantado con el fútbol. ¿Y cuando empiezas a jugar fútbol es en la escuela? Pues empecé a jugar fútbol ahí en la casa, con mis papás, con mi hermano y ya después sí fue en la escuela, se abrió el equipo del colegio y todo eso y ya se fue convirtiendo todo un poquito más como disciplina. ¿Y estaban tú y tu hermano en el mismo equipo en ese entonces? No, porque mi hermano me lleva cuatro años y pues no daban las categorías, pero casi siempre él iba a torneos, yo lo acompañaba, él iba a los míos. La verdad que disfrutamos mucho esa etapa como familia, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, porque sirvió mucho también para unirnos y pues lo bonito que es el fútbol que te ayuda a transmitir amor también de esa manera. ¿Y empezaste en Pachuca? Empecé en Pachuca, ahí te va que siempre todo el mundo se confunde y todo el mundo piensa de esto. Yo me acuerdo que mi hermano fue a Pachuca, a la Copa Nike, perdón, a Manchester, a jugar la Copa Nike con Pachuca y ahí estaba el profe Ángel González Coca, mi papá y yo y de repente estaban los niños de la Fiorentina y de los hermanos de los que también jugaban ese torneo y el profe me vio jugar ahí en que hacíamos las porterías ahí con las chamarras, todo eso en Manchester y pues yo jugando ahí el profe Coca le dijo a mi papá, oye Mauro, préstame a tu niño porque va a haber un torneo en Corea, viene la Copa Danone, préstamelo para que pues él pues juegue su torneo internacional, tiene mucho potencial, ¿por qué no lo habías traído? y ya mi papá le dijo, sí, ya luego vemos, acabó la Copa, todo eso y nos habla y pues fui a Pachuca a hacer la prueba y fui con ellos al torneo, pero solo era ir a ese torneo y ya nada más era para el torneo, fui un mes y medio, dos meses y me regresé a Tabasco a seguir jugando y a seguir en la escuela que era lo que yo quería y mis papás también, que siguiera estudiando y con ellos ahí en casa. ¿Hasta qué estudiaste tú? ¿Hasta qué grado? Pues ahorita estoy estudiando en la universidad. Ah, ¿tú también? ¿Eres de los que estoy estudiando? Diego dice que también, ¿qué estás estudiando? Derecho. Ah, míralo, muy bien. Y en ese entonces ¿hasta qué acabaste? O sea, ¿te acabaste la prepa? Sí. Ah, sí, sí, sí. ¿Acabaste o te pasaron? No, acabé, acabé. Buen promedio. ¿Ah, sí? Sí. Mira, qué bien, vos sí no podías ser de otra, ¿no? Sí. ¿Y tu hermano también era buen estudiante? Sí, mi hermano también, él un poco más light, sí, tranquilo, se la llevaba tranquilo, pero sí, pasaba todo y le iba bien. ¿Y entonces después en qué equipo empiezas en Fuerzas Básicas, en el América? Sí, sí, yo me formé en el América, yo empecé ahí a los 13 años, fui a una visoría puerta abierta de, no sé, 200 personas, 200 chicos ahí de blanco. ¿Te invitaron o tú te enteraste y fuiste? No, yo fui. Ok. Literal tocando la puerta porque, pues, quería ir a probarme y estaba el profe Chucho Ramírez y no tardé ni, eran más grandes que yo aparte y no tardé ni 5 o 10 minutos y, pues, me dijeron que, pues, que al rato jugara un partido con mi categoría y de ahí, pues, ya, me quedé en el América. ¿Pero ahí vivías en Tabasco? Sí, la promesa o el acuerdo que hicimos con ellos es que yo tenía ahí 13 años. Era ir al torneo sub-13 y tú conoces cómo son mis papás, son unas, son personas que en ciertas cosas son estrictas y les gusta hacer las cosas bien. Yo iba a mitad de mi ciclo escolar cuando tenía 13 años y ellos me dijeron, no, tú vienes cada vez que ellos te digan, pero tú tienes que acabar tu año y salir bien, preparado y después ya vemos que acabando el ciclo si te vienes a vivir y, pues, ya, yo iba, iba, venía, iba, venía y entre esos me vieron los de la selección y ya me llamaron a selección así, yo todavía no viviendo ahí en Ciudad de México pero iba a algunos partidos importantes y todo eso y ahí fue donde dijimos que, pues, ya me tenía que ir acabando el ciclo escolar porque, pues, ya, ya me había llamado selección, ya era algo más importante y si quería trascender en esto, pues, tenía que ser. ¿Qué era la selección sub qué, 15 o 17? Sub 15. Ah, o sea, empezaste desde bien chiquito en la selección. Sí, sí, ¿tú sí hiciste el proceso de 15 y 17? Todos, 15, 17, 20, 21, 22, 23, sí. Es que desde bien chiquito empezaste. ¿Cuántos años tienes? 23. ¡No manches, tienes tu bebé! Cuando solo el principito dice mi bebé, mi viejo, viejito, pues ahora entiendo, podría ser su hijo. Sí, sí, ya. No, pues con razón, no, pues ahora entiendo a tu mamá, yo tampoco te soltaba, muchacho, está muy chiquito para tener novia, ¿eh? No, nos costó mucho eso, esa separación de irme, yo de irme de Tabasco a Ciudad de México, nos costó mucho, la verdad, el hablar, mi mamá no quería, mi papá me decía, tienes que hablarlo con ella, y nos costó esa parte, pero al final, pues todos entendimos que era mi sueño, y ya se dio todo. ¿Y te fuiste a vivir a la Casa Club o se fue a vivir contigo? Sí, me fui a la Casa Club, tenía a mi tía Irma que quería que me fuera a vivir con ella, todas las comodidades con ella, la verdad, después me fui a vivir con ella un tiempo y súper bien, súper, muy agradecido con ella, la verdad que la pasé muy bien, pero quería ir a Casa Club a vivir el proceso completo, y la condición fue que mi mamá me dijo que teníamos que buscar una escuela muy buena, esa era la otra condición, entonces, claro, yo seguía estudiando, pero por ejemplo, tenía mis compañeros que iban a otra escuela, ellos iban de 9 a 12, y yo me iba desde 6 y media a 3 de la tarde, y era la verdad que era muy pesado, pero bueno, fue parte de lo que yo hablé con mi mamá de una de las condiciones para poderme ir a cumplir mi sueño, que no podía dejar la escuela de lado y seguir con una educación buena. ¿Ibas a la escuela, luego llegabas, comías y entrenabas? ¿Cuántas horas? Sí, literal, llegaba a las 3, comía a las 4, y los entrenamientos eran de 6 a 8, y ya, repite al día siguiente, yo me acuerdo que yo iba a ir por la cancha uno todos los días, se veía oscuro todo, y con la mochilota, la verdad sí era pesado, pero igual, era mi sueño, y yo sabía que si quería algo, no podía fallarles a mis papás en lo otro. ¿Y en ese entonces tu hermano ya era futbolista también? Sí, mi hermano ya jugaba en Pachuca, él estaba allá en Pachuca, y a los dos ya estábamos, ya estábamos fuera. ¿Y cómo era como una familia con dos hermanos futbolistas, como que los dos cumpliendo sus sueños, tus chiquitos, sus papás de un lado para otro? Sí, pues yo creo que fue un proyecto de vida porque mis papás nos acompañaron, la verdad que a todos lados nunca puedo decir que no estuvieron, siempre iban a todos los torneos, a todos los entrenamientos, nosotros nunca queríamos faltar y siempre estábamos, y pues la verdad fue muy bonito porque nos apoyaron siempre, es algo que nunca se nos va a olvidar esos momentos, y pues bueno, también fue complicado porque ya no es solo uno, son dos, los dos fuera de casa, ellos obviamente, mi mamá expresaba más porque se les salía de vez en cuando el sentimiento y mi papá tenía que ser más fuerte, fue un poco complicado, pero bueno, siempre haciendo lo que nos gusta. Y después, cuando llegas, vas de fuerzas básicas y luego haces todo el proceso también de tercera, segunda, ¿tututututu así? ¿O te pasan? No, yo llego, me acuerdo que estuve un mes y medio, dos meses, con la dos mil que era mi categoría y pues yo metía tres, cuatro, cinco, seis goles y pues los entrenadores me dijeron que no, que tenía que ir una más arriba y me subieron a la 99 para que fuera, para que tuviera más competencia en teoría y ya después de ahí también me pasaron con los 98, después otra vez con los 99 porque los 98 ya se pasaban a una como tres, cuatro años más grande y ya de la sub 17 que yo tenía todavía 16 años pues salte al primer equipo. ¿A los 16? Sí. ¿Ya entrenabas con el primer equipo? Sí, entrené dos veces y debuté al, entrené lunes, martes y el miércoles debuté. ¡Eh! Caño, o sea, así todo. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el América ahí? En el América ahí llevaba dos años y medio, tres años. ¿Y cuándo, o sea, ¿en qué momento tú te acuerdas como que tú decides, dices, a esto me quiero dedicar? Yo desde que tenía, no sé, 10, 8 años, te lo juro. ¿Ah, sí? Una vez fui a ver un torneo a mi hermano, un sub 15 creo, no sé, un sub 13, algo así. Sí. Y yo vea o jugar al, ahí vi a Pachuca, que eran los que estaban jugando, el equipo de mi hermano y estaban concentrados hablo de la selección 98 y le dije a mi papá, papá, yo puedo estar ahí, o sea, yo creo que tengo el talento para estar ahí. Y mi papá me dice, sí, ¿de verdad piensas eso? Y yo le dije, sí, papá, te lo juro que voy a estar ahí. Y desde ahí, desde chico lo decía. O sea, hay entrevistas que tengo de 10, de 9, 12 años que yo decía que iba a jugar en primera división, sí. O sea, lo soñaste y lo cumpliste. Y luego estás, o sea, te pasan a primera, empiezas a entrenar con el primer equipo y luego debutas al segundo día entrenando. Entrené dos días y al siguiente día debute. ¿Con la Volpe fue? con la Volpe. ¿Y te acuerdas de ese día cómo fue? ¿Del debut? Ajá. Pues desde un día antes yo me acuerdo que Peláez estaba contento con mi rendimiento. Igual la Volpe se me acercaba más de lo que se le acercaba a los demás un poco. Sí. Y yo decía, yo creo que tengo posibilidades. Y fuimos a Torreón y fue en Copa, seleccionó un jugador, no me acuerdo, y me metió. Y la verdad que yo entré muy bien, entré a encarar, entré a hacer las cosas que hacía en mi categoría y pues de ahí. Oye, ¿y nunca tuviste como, o sea, de alguna manera ese celo de los jugadores porque tú tan chiquito, que todo se te da tan rápido porque usualmente, pues por lo que yo veo, no se les da como tan rápido. Entonces, que los mismos jugadores de repente dijeron, o sea, ¿por qué este sí? ¿Por qué lo meten rápido? ¿Por qué me gana un lugar si lleva dos días entrenando y así? Sí, obviamente puede ser, la verdad no. Yo no soy mucho de fijarme en eso, soy más siempre de trabajar en lo mío, de tratar de aportar a los demás lo que puedan positivo siempre, pero la verdad que en el América, en el equipo que estaba en ese momento, pues me respaldaron los jugadores de jerarquía, los más grandes. ¿Quiénes estaban en eso entonces? Estaba Oribe, Darwin Quintero, Michael Arroyo, había un, había muy buen equipo, Silvio Romero y todos tenían mucha fe en mí, la verdad. Que desde, yo iba a entrar, me acuerdo, y recuerdo las palabras de Oribe diciéndome que tenía todo para ser un gran jugador, que me divirtiera, que la responsabilidad se la dejara a ellos, que yo solo me dedicara a ser feliz, a jugar. Y bueno, yo creo que eso para mí pues fue un desahogo y pues empecé a hacer lo que tenía que hacer. ¿Y te costó lidiar como con la presión a la hora de estar ya en un primer equipo de votar y así, pues de los medios, de la gente, o sea, lo que conlleva estar realmente en un primer equipo tú tan chiquito? Sí, obviamente, en ese momento yo creo que no lo, no lo veía, como que era tanta mi emoción y mis ganas de salir adelante, de que estaba cumpliendo mis sueños, de jugar en el América y yo creo que en ese momento no dimensionaba todo ni lo que alcanzaba, pero yo creo que por eso me sirvió mucho a vivir el momento, porque todo lo veía como todo era nuevo, todo era, para mí estaba bien, si era crítica, trataba de canalizarlo para bien, también estuvieron mis papás, es cierto, conmigo, mi mamá, mi hermano y yo creo que eso fue una parte también que me dio mucha tranquilidad. Pero ahorita que dices que, o sea, que me dijiste tu edad, yo me acuerdo que cuando tú te vas para allá, para el Betis, o sea, a mí me escribía gente de que, se va Diego Lailens, yo pues ya sabes, ni sé de fútbol y entonces yo decía, ¿por quién va a venir así? Yo le decía, Andrés, que vino un mexicano y me decía, sí, viene Diego de la América, él más o menos me contaba y yo, pero, o sea, ¿cuánta gente me escribe a mí que yo no soy nada de él, ni lo conozco ni nada y están locas porque viene para acá? O sea, que, para ti chiquito, o sea, yo me pongo a pensar si fuera máximo, o sea, o sea, yo diría, oigan, con calma, o sea, me lo están alocando, me están metiendo una presión que no debe, o sea, él va a disfrutar, aprender a, está chiquito y ya de ahí te están metiendo como si fueras mayor. Sí, bueno, la verdad que en ese sentido, sí, te digo, yo en ese momento no lo, no lo dimensionaba, pero, pero sí, yo quería ser feliz, estaba haciendo, estoy haciendo lo que me gusta, lo que más amo y solo disfruto, ¿me entiendes? Y también crecí, soy una persona muy competitiva, crecí con eso y, y en cierto, en cierto lugar también me gusta. Claro. A Edson, o sea, ¿lo conoces estando en el América? Sí, a Edson yo lo conocía desde, desde fuerzas básicas, obviamente, él siempre era categorías más grandes, pero yo lo veía, yo veía los partidos, todo eso, él sabía quién era yo, yo sabía quién era él y todo eso. ¿Y tuvieron como un proceso así similar? Sí, él también jugó igual desde chico en el América y después fue creciendo y él, de la sub-20 creo, él pasó a primer equipo. Y les tocó jugar juntos. Sí, y ahí nos tocó jugar juntos, nos conocimos más, nos hicimos muy buenos amigos y, y bueno, la verdad que nos tocó pues despegar juntos en, en el América, ser campeones. Y, y si de repente se ponen a platicar así como, ¿te acuerdas cuando empezamos? Sí, claro, obviamente vienen los recuerdos. Sí. Qué padre, ¿no? Y ahorita cómo están logrando los dos como su sueño y les está yendo súper bien. Sí, es muy bonito, es muy bonito ver personas con las que compartiste desde abajo que, que cumplan sus sueños, que sabes lo que lucharon, yo sé lo que luchó para estar ahí y sigue luchando porque tú, mejor que nadie sabes que esto no es fácil ni, ni empezando, ni, ni, ni a mediano plazo, ni a largo. Y, y bueno, yo creo que es muy bonito y gratificante ver a personas cumplir sus sueños. ¿Y tienes alguna anécdota, padre, que te acuerdas de cuando estabas en el América? Sí, muchas, yo creo que muchas, ahí, pues ahí empezó mi carrera, estoy muy agradecido con, con el equipo porque me dieron la oportunidad de cumplir mi sueño, pero sí, obviamente hay muchísimas, yo me acuerdo que habían varias de que en la casa club, en la independencia, obviamente, éramos chicos de 12, 13, 14 años y no hacíamos nada y no hacíamos nada en la independencia, estábamos nosotros viéndonos las caras, dábamos el grito nosotros, viva, y dábamos el nombre del que era el tutor, de los que eran los cocineros, cosas muy... Claro, porque aparte cuando estás en una casa club aunque estás chiquita, o sea, no te dejan salir. A partir de las 9 ya no te dejan salir. Y si te sales antes, ¿ya no puedes regresar? Sí puedes regresar, pero pues tienes multas, tienes... De hecho, a mí eso era lo que me costaba en la escuela porque yo llegaba como a la... Terminaba de entrenar como a las 8, en lo que me bañaba y todo eso, pues ya no me daba tiempo y si quería ir a imprimir o hacer algo de alguna tarea o buscar que la cartulina, porque era el único tiempo que tenía, a veces ya no podía salir y a mí me frustraba bastante porque salía un poco bajo de calificaciones a veces por esas entregas y a mí me dolía ver que yo pagaba, que mis papás me mandaban el dinero para la colegiatura, yo la pagaba y me dolía, decía, no lo estoy aprovechando, no lo estoy... ¿Y no te hacían el paro los profes? Es que era estricta la escuela, o sea, bien dijo tu mamá, Sí, tenías que cumplir sí o sí y pues no había pretexto, aunque... ya veo que hay varios futbolistas que si terminan de estudiar, el principito me decía que no, no, tú no puedes porque los tiempos y no sé qué, pues es mentira, principito. ¿Pongas a estudiar? Ahora que llegue lo voy a inscribir a estudiar. Sí, inscrito de una vez. Y eres campeón, ¿no?, con el América. Sí, me toca ser campeón, igual pequeño, 18 años. ¿Al año que llegaste fue? No, América debuté, pasó un año y medio y fui campeón. Sí. Bien chiquito, qué padre. ¿Y cómo te sentiste cuando fueron campeones? No, bien, la verdad que pues ahí ves tus sueños reflejados que tenías desde niño cumplirse y la verdad que un estadio lleno, una final, pues es algo increíble. Sí, en ese entonces para ti tu equipo, o sea, de que cuando eres chiquito y tienes un equipo, ¿era América o era Apachuca o por donde tú vivías? Yo me formé en América, para mí, porque es que a Apachuca también le tengo un agradecimiento grande porque pues el profe Coca que estaba en ese momento me invitó y me sirvió mucho para mi carrera, pero la verdad es que yo me formé en América y... Pero digamos que antes de que tú empezaras, cuando eras un niño de 8 años, tipo Máximo, que ahorita Máximo te dice, ay, yo el Betis y el Barcelona y así, o sea, ¿cuál era tu equipo? Sí, yo de chiquito le iba a la América, sí, sí. qué padre que estuviste ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Que te tocó ser campeón con él y así. Sí, fui campeón y la verdad que fue una alegría increíble porque aparte de todo lo que pasas, de todo lo que vives de chico, los sueños, todo, pues ves que se cumplen y es una felicidad enorme. Aparte, eso implicaba mucho que yo me pudiera ir a Europa, de ser campeón, salir campeón de América para que yo pudiera irme y pues yo creo que todo se dio en el momento que se tenía que dar. ¿Y ahí es cuando buscas irte a Europa o te buscan? Sí, ahí es, justo ya habían propuestas antes, ya había habido acercamientos de equipos y justo ahí fue el, como que yo le dije a la directiva, lo habíamos hablado, de hecho, pues fue algo muy bonito porque se habló en su momento de que si salía campeón me iban a apoyar y bueno, lo hablamos seis meses antes y se dio. ¿Te fue fácil que te dejaran ir? Sí, porque ya habíamos, ya lo habíamos hablado, la verdad que América en ese sentido siempre me dio su apoyo porque ya, ya estaba hablado y ya habíamos dado nuestra palabra y yo dije, si somos campeones me puedo ir y me dijeron que sí y lo cumplieron. Porque luego he hablado con, hablé con la esposa, una vez la entrevisté a la esposa de Montes y ella me decía que no, que a veces no, o sea, que a su esposo no lo habían dejado salir, que le estaba costando y hace poco que se fue al primero, creo que al español y yo dije, mira, porque le dije, pronto te vas a ir, pronto te vas a ir y cuando salió en la noticia dije, mira qué padre, entonces yo veo que a otros les cuesta como que los dejen salir sus clubs, entonces está padre que no. Sí, sí, hay casos como todos son negociaciones y cada quien ve sus intereses. ¿Pagaron mucho por ti o qué? Sí, creo que sí. ok, ahí hubiéramos empezado. Acérdate que yo no entiendo mucho de esto. Creo que sí. Ah, pues ahí está, más y más fácil, déjale. Y luego, ¿cómo es tu adaptación en España? Pues la verdad que muy, fue al principio obviamente llegas a un país que no, que no es el tuyo, claramente, pero después conforme pasó el tiempo, la verdad me adapté bastante bien a la ciudad, al equipo, le agarré mucho cariño al Betis, aparte de un agradecimiento enorme, yo creo que aprendí demasiado, no solo futbolísticamente, sino de la vida también, es un equipo al que voy a estar eternamente agradecido y si voy ahorita en diciembre voy a ir al estadio a apoyarlos porque me siento realmente identificado y sí, al principio me costó obviamente, pero es algo que no cambiaría por nada, la verdad, que es una experiencia única. ¿Qué retos o sea, como que encontraste a la hora de irte, digo, al cambiarte de país, pero también en la parte futbolística? Sí, la verdad que al principio pues obviamente llegas a otro tipo de fútbol, llegas a un fútbol también que es muy competitivo, la liga española y la inglesa son las dos mejores del mundo y llegas a un equipo, una liga donde hay mucha paridad en todos los niveles y la verdad que fue muy bonito tratar de desempeñarme en ese fútbol, competir y sin duda alguna crecer en todos los sentidos. ¿Y qué tal el principito en tu llegada al Betis? Hace cuenta que yo no lo conozco, tú suéltate. No, pues tú lo sabes. Tú lo sabes, desde que llegué la verdad fue como un hermano mayor, un papá para mí la verdad que siempre estuvo ahí y pues ahí tú lo sabes que en las navidades ahí estuve con ustedes en todo momento me arroparon, me ayudaron y él también más que nada que me tenía ahí todos los días que el primer año no fue fácil, que después me lesiono otra vez, empiezo a jugar, me vuelvo a lesionar, pasan cosas y siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí y pues igual me fue enseñando un poco más que lo del fútbol, la vida, la vida, lo que podía ser fuera, todo eso, la verdad, en la adaptación me ayudó bastante. Sí, le digo, justo entrevisté a Borja Iglesias y le digo, yo me acuerdo que llegaba a la casa el principito y su coco era Dieguito Lainez y Borja Iglesias, no los hago entrar en razón y no sé qué. y le digo, oh, pues esos hijos tuyos te tienen de mal a su principito. Sí, no, la verdad que sí, siempre tenemos una relación así de que él me dice yo, amor a Dios, el que me decía, tienes que hacer esto y yo, no, porque no quiero hacer esto y por qué no así, porque no, siempre era, pero yo creo que era más el hecho de, por ejemplo, cuando él me corregía en algo, de querer llevar la contraria porque yo hasta con Juan, con Juan Miranda que también es muy buen amigo de él y mío, Juan me decía, dile algo, dile algo, dile algo para que se enoje. Contéstale. o me decía, al papá. Me decía, no le hagas caso, tío, no le decía Juan siempre y ella ahí se enojaba, ustedes qué me van a decir y ya nos reíamos todos. Sí, eras como su hijo adolescente y yo más, yo le digo, bueno, ya te estás practicando para cuando máximo te salga con las mismas. Sí. Y luego con la selección vas a los Juegos Olímpicos, esto es con la Sub-23 o Sub-3. Sí, con la Sub-23 con la selección olímpica. No te tocó a ti la de Londres, ¿no? No, sí estaba, tenía 12 años. Y vas a la Sub-23 y ganas el bronce. Para ti es como con la selección tú logró, o en sí en general tú logró más importante dentro del fútbol o cuál es el que consideras más importante. Ay, es que todos, todos tienen lo suyo, ¿me entiendes? Sí, como que no puedo elegir uno, pero sí. ¿Pero del peso que tenga? ¿También ganaste la Copa del Rey? Sí, también, pero sí, tiene muchísimo peso, pero no sé. Obviamente, por ser México, por ser el país que solo han habido dos medallistas que fueron los que ganaron en Londres y nosotros que conseguimos el bronce, yo creo que eso va a quedar para la historia en México y te lo recuerdan en todos lados y aparte de la manera que lo hicimos compitiendo ante todos los equipos de tú a tú, yo creo que sí puede ser, yo creo que sí puede ser. O sea, no me puedo quedar con uno porque cada uno lo he vivido de manera diferente, pero sin duda alguna eso me marcó de por vida lo difícil que fue porque fue en pandemia, estuvimos encerrados dos meses, la verdad que fue algo muy bonito, muy, muy bonito. Y dicen que el tema como de fuera de cancha en unos olímpicos que es súper padre, ¿no? Sí. Porque convives con atletas de todo tipo, o sea, a ti también te tocó de que estuvieran todos en un mismo lugar y convivir todos. Sí, la Villa Olímpica es increíble, es increíble. Ah, Villa Olímpica, Villa Olímpica, sí, porque estaban los mejores tenistas, estaban los mejores basquetbolistas, estaban todos los mejores del mundo en su rama, estaban los mejores, estaban los mejores y obviamente verlos ahí de repente veías comer cereal a un tenista ahí famoso ahí al lado de ti, afuera de los comedores que comíamos todos juntos, pero todos eran enormes, ahí éramos como seis por cuarto, o sea, era increíble ahí dándonos almohadazos, todo, o sea, es algo que de las mejores experiencias de mi vida, la verdad. ¿Y en las selecciones entonces tenían como muy buen grupo? Sí, sí, teníamos un grupo muy muy bueno, yo creo que se juntó todo, este, juventud con experiencia que era Memo, Memo era el más grande, sigue siendo ahorita el más grande, Memo, la verdad que no, nunca estuvo en lo suyo, como que se unió a nosotros, le perdimos un poco el respeto también de, en el sentido, sabíamos que era el capitán, que era el líder, pero a la hora de hacer una broma de que le desarmábamos la cama, también se lo hacíamos a él, o le amarrábamos los zapatos, se lo hacíamos nudo, también a él ya entraba en las bromas, todo eso, y la verdad que nos hizo sentirnos unidos en todos los sentidos. Oye, ¿y por qué pasará eso de que en la selección de 23 y así, como que se unen y se vuelven como si fueran todos de la misma edad, y en, o sea, sé que son todos de la misma edad, pero hay mayores, y en la mayor no pasa eso de que se sientan, o sea, si hay como jerarquías de alguna manera. Sí, obviamente, el fútbol es un deporte de equipo, pero también se tienen que respetar jerarquías, eso es claro. A mí la verdad que los procesos que me han tocado, pues me ha tocado cuando ha habido unión de grupo, que los grandes se han complementado con los más jóvenes, tú lo has visto, Andrés, incluso en el Betis, como conmigo y con Juan, podíamos ir a comer, podíamos hacer de todo. Claro. Yo creo que entre más unión hay en ese sentido, creo que se fusionan, lo vemos ahora en Tigres, en mi nuevo equipo, que los más grandes con los más jóvenes, y es una fusión increíble que sin duda alguna ayuda mucho a los equipos. Yo creo que cuando pasa eso en un equipo es como que cuando haces un buen grupo y se nota en la cancha, ¿no? Sí, claro, porque imagínate que un experimentado tú estés dando un mal partido o ni siquiera eso, que te diga unas palabras, tres estímulos ahí antes de entrar a la cancha, no, tú entras con una energía, con ganas de comerte el mundo. La verdad que cuando pasa eso y igual pasó ahora en el campeonato que ganamos con Tigres, te da un plus, la verdad. Cuando fuiste a Tokio, sí fue Tokio, ¿no? Sí, Tokio. ¿Era con Jimmy? Sí, con Jimmy. Ah, el gestorita. Sí, sí, sí. Ah, o sea, que eres consen de Jimmy, que vas para el mundial. No, no, la verdad que Jimmy es muy buen entrenador, ha hecho las cosas muy bien, desde ahí ya venía, ya venía haciendo las cosas bien, pidiendo una oportunidad y bueno, que estoy contento por él que se le haya dado ahorita en la selección mayor. Justo el otro día te digo que lo entrevisté a él y hablaba, que yo no sabía, pero bueno, ya lo voy a volver a decir porque lo dije en la entrevista pasada, que Jimmy se queda fuera del mundial de, en donde Andrés debutó, pero no sé. 2006, Alemania. Ajá, y yo no se había quedado por Andrés, o sea, por Andrés, no fue culpa de Andrés, pero de alguna manera pues llevan a Andrés en lugar y él hizo todo el proceso y no sé qué y justo le dije porque yo me acordé que pasó contigo y le digo, claro, yo te digo, lo que sé de fútbol es lo que sé de los amigos de Andrés, ¿no? Y le digo, ¿qué fue lo que le pasó a Alainez? Y me dice, sí, a Alainez y a Santi, no sé qué, le digo, mira, o sea, ahí es como, o sea, yo lo que le decía a él porque yo vi que a él le costó muchísimo y de alguna manera como que eso fue su bajón, pero yo a ti no te veo así, o sea, te veo súper fuerte mentalmente. Bueno, yo siempre soy una persona que tomo las cosas positivas, lo que me ayude a crecer y si hay algo mal, lo tomo para hacerme más fuerte, como una motivación, como una misión, siempre he sido una persona que no se da por vencido por nada, nunca, creo que es algo también que le he aprendido a mis papás y bueno, gracias a Dios, a pesar de que han habido altos, han habido bajos, siempre estoy ahí de la misma manera para trabajar, para hacer lo mejor que pueda y bueno, después de eso han venido cosas muy bonitas, estoy feliz con mi carrera, con el equipo en el que estoy y con la oportunidad que me dio Tigres. Pues te voy a felicitar por eso, te voy a decir por qué, porque él platicó, a ver, no es de que le dio el bajón y se deprimió, no, pero que fue un proceso muy fuerte para él, yo con Andrés lo veo cuando de repente no le hablaron para la selección como literal le pesó muchísimo y también hace ratito hablándolo con Aquino, también él dijo, o sea, yo en Alemania que sí fui y no jugué, o sea, fue como fum, o sea, ya ahí dije, ya va ahí la selección y así, entonces, lo que tú estás haciendo ahorita, a ver, yo sé que tú eres muy joven y te queda un proceso muy grande y muchos años y así, pero también, también a la vez eres joven y podrías decir, no, ya hay desilusionarte y no, al revés, o sea, estás súper bien, entonces, te felicito por eso porque es lo normal. No, hay que seguir, hay que seguir. Y después del Betis, ¿qué te hace después, o sea, de tu carrera en Europa venirte para acá, para Tigres? Pues el proyecto que tenía Tigres, la ilusión que tenía por volver a jugar, volver a ser feliz, jugando, yo veía también muchas posibilidades de cómo Tigres viene haciendo las cosas con proyectos de éxito, tener éxito otra vez en mi carrera, volver a ser feliz, disfrutar dentro del campo. Mauricio Culebro, que era el presidente cuando estaba en América, que es cuando yo me voy a Europa, da la casualidad de la vida que ahora está en Tigres y me llama, me explica el proyecto y le digo, Mau, yo estoy contigo, el equipo me encanta, Tigres me encanta, es una cancha, un estadio increíble, afición, se la llenan siempre el estadio, dije, de una, o sea, no lo pensé dos veces y sabía que esto era lo mejor para mi carrera, donde iba a ser feliz, donde me querían y no lo pensé dos veces. ¿Y qué los lleva, por ejemplo, a ver, si es una pregunta, una duda mía, que, porque yo veo que antes como que los jugadores era como que hacían todo por no regresarse de Europa, o sea, así me queda a lo mejor en un equipo más abajo o lo que sea, pero allá me quiero quedar y ahorita, o sea, en las entrevistas que he tenido es como que no les pesa eso, como que dicen, no, pues me regreso a México, o sea, es que la liga en México ha crecido y es más competitiva y tiene mejores jugadores. Sí, bueno, la liga mexicana es muy buena, de mucho nivel también y yo siempre he pensado que uno siempre tiene que hacer lo que le haga feliz a uno. Claro. Si le vas a querer dar gusto a todo mundo, es imposible, es imposible. Yo en ese momento sentía que era lo que me iba a hacer feliz en ese momento y estoy muy feliz aquí en Tigres y tomé esa decisión, no lo pensé dos veces, creo que nunca había estado tan seguro y dije, si lo siento es por algo y dije, me voy a Tigres y la verdad que le he agarrado en poco tiempo un amor increíble. Pues fuiste campeón rapidísimo, ¿no? También con Tigres. Sí, ya, ya tres. Pero cuando llegaste al año o ese año, ¿no? Sí, el mismo torneo quedamos campeones de la liga, después campeón de campeones y después de League Cup, que diga, de campeones cup. ¿Ese año todo? Sí, tres. Oye, muy bien. ¿Y qué aprendizaje te dejó el viejo continente? No, todo, todo, yo creo que ver las cosas de una manera más profesional, ver todo un poco igual, la forma de vida fuera, fuera del campo, los tiempos de recuperación, el analizar más allá de lo que puedes analizar incluso en tu propio equipo, preocuparte más por ti afuera, yo creo que eso me ayudó bastante y te digo, ver las cosas de otra manera, sin duda alguna, es algo que no cambiaría por nada del mundo, conocí mucha gente también allá, fui feliz, amigos y la verdad que es una experiencia que yo a todo mexicano, a todo jugador joven o que aunque no sea joven se la recomiendo. Y por ejemplo, si tú, porque ahorita estás chiquito y si en algún momento llega la oportunidad te volvería a gustar ir a España, Italia, Inglaterra, o sea, como volver a probar o ya dices no, me agotó. Obviamente es algo muy bonito que siempre va a estar ahí mientras hagas las cosas bien, siempre va a existir la posibilidad, pero ahorita la verdad que solo pienso en tigres, la verdad que estoy metido de lleno, o sea, mi cabeza es tigre, pienso, desayuno, como pensando en tigres, la verdad que estoy muy enfocado y creo que eso es lo que también me ha dado resultado hasta ahora y a conseguir también estas cosas colectivas, el que todos estamos focalizados en tigres. Y por ejemplo, regresas de Europa, llegas a tigres, después eres campeón y logran y logran todo esto de todas las ligas estas que me acabas de mencionar, para ti es de alguna manera como un demostrarte a ti mismo de que, o sea, claro que puedo, o sea, porque digo, yo los conozco y sé que de repente es, si se pierde un partido, te sientes mal, sí tal, entonces de repente a lo mejor regresar, la prensa, lo que se dice tal, regresas y pasa esto y para ti es, pues, estoy bien, o sea, estoy fuerte, el equipo me quiere y estoy jugando bien, donde me siento contento, pues, se hacen las cosas bien, ¿no? Sí, claro, es muy importante estar donde quieres estar, yo creo que tuve la posibilidad de elegir eso y a pesar de las cosas que se hablaron, de que al principio me estaban dando con todo, yo sabía que aquí era el lugar indicado, quiero estar aquí mucho tiempo, quiero crecer aquí y pues sí, te das cuenta y ves reflejado todo lo que pensé en tomar la decisión, todo eso, de que hice, tomé la decisión correcta. ¿Te costó tomar la decisión? De venir acá. O sea, no por venir a Tigres sino como por todo eso de que la gente te dice no, no dejes Europa y si vienes, o sea, a mí me ha tocado que ahorita también estuvo Diego Reyes que cuando él estuvo allá y luego que se vino como la gente ay, ya se fue y es lo mismo y no sé qué, o sea, más que nada por eso, no tanto por el equipo porque pues claro que el equipo es súper bueno, o sea, venías a un equipo muy bueno entonces de alguna manera pues eso compensaba todo pero como por todo lo que se dice de que me voy, no me voy, me voy a arrepentir, no me voy a arrepentir. No, te digo, son cosas que aprendes conforme vas creciendo en el camino, yo cosas que he aprendido en el camino es que no le vas a dar gusto a todos. cuando me fui que porque me fui joven que me tenía que formar un año más que porque, que no, que mis papás me obligaran pura cosa que yo decía nada que ver que el único aquí que tiene el sueño soy yo pero he escuchado las barbaridades de que porque se fue que no sé qué y por un mexicano rara vez vienen a pagar lo que pagaron por mí te vas y les parece mal regresas les parece mal en esto yo he aprendido que no le vas a dar gusto a nadie y al final cuando tomas las cosas y haces las cosas porque te hacen feliz a ti es cuando mejor me han salido y bueno pues prueba de ello es que ahorita me vine a Tigres porque estaba convencido que sabía lo que me iba a hacer feliz que era lo que me iba a hacer feliz y bueno ahí está otra vez gracias a Dios estoy en un lugar donde me siento querido donde hay un proyecto bueno la afición es muy buena y la verdad que estoy muy motivado y tienen un como super grupo ¿no? por lo que veo sí hay una mezcla muy interesante de gente grande gente joven sí de mexicanos con mucho talento tenemos jugadores mexicanos con mucho talento los extranjeros de muy buena calidad la verdad que tenemos muy buen talento y hay mucha rivalidad entre el Monterrey y el Tigres o sea como tipo Sevilla-Betit sí ¿ah sí? sí sí bastante y así son los clásicos o sea aquí le llaman clásico y allá derby ¿no? sí y así son también sí y la intensidad en la ciudad no sí ¿ah sí? sí lo vi en bastante yo pensé que eso lo pasaba allá no 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 sí lo vi en bastante ¿y usualmente ganan ustedes? últimamente sí hemos tenido la pues no la suerte porque pues todo es trabajo es trabajo no es casualidad creo el poder disfrutarnos y Tigres en la última década ha sido el que más ha ganado pero pero igual ellos son buenos rivales pero sin duda alguna obviamente nosotros le queremos dar la ley a nuestra gente claro y aquí se vive padre ¿no? sí la verdad que es una bonita rivalidad es una tú de repente ves ahí en la calle que alguno te dice ¿ah sí? pero en buen plan sí 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 y es bonito es bonito que exista esa pasión entre equipos pero arriba Tigres esa pasión pero que gane Tigres sí quiero que sepas que cuando fueron ganaron contra Chivas yo estaba ahí ¿eh? sí a mí me invitaron porque me invitó Pablo Lemus y y este y fui y él es súper Chiva mi papá es súper Chiva y pues Andrés anti Chiva ¿no? entonces Andrés me decía ¿cómo vas a ir a ver las Chivas? y yo pues es que me invito Pablo y Maye y así y claro yo les decía la verdad es que yo quiero que gane el otro porque pues yo no conozco muchos de las Chivas yo conozco a los de Tigres le digo conozco a más jugadores de Tigres que son amigos de Andrés y así y cuando se terminó el partido me decían por tu culpa perdimos porque iba con Puro Chiva yo calladita yo no decía nada pero estuvo padre ¿eh? sí no se ponen yo creo que igual ha crecido bastante la rivalidad Tigres Chivas Tigres América Tigres Cruz Azul aparte de la que hay en el clásico sí pues qué padre que la verdad o sea te toque estar aquí y te toque estar con un equipo así porque yo creo que no sé a ver yo no sé Andrés si en algún momento vaya a volver a a México ¿no? porque él ya se dice que se va a retirar el siguiente año pero te juro que es una o sea es una ciudad que yo digo está padre o sea y por lo que yo veo como en los dos equipos y así pues no sé los veo a todos súper felices todos los jugadores que son amigos de Andrés y las esposas ahora que se vino también Canales al Monterrey o sea también está feliz sí claro es una ciudad también que que te ayuda en todo eso es una ciudad tranquila que también es muy pasional con los equipos a mí me da el plus también que aquí tengo a mi a mi sobrina que estamos viviendo en la misma ciudad y tiene tiene encanto tiene encanto este este estado oye y a Canales lo ves o no sí es mi vecino ahí siempre me lo cuando yo va a pasear a mi perro ahí de repente ahí nos vemos y si se pueden juntar o es de que la gente no quiere que se junte mucho no pues yo siempre yo lo veo bastante porque te digo es mi vecino y yo bajo a pasear a mi perro y a él me lo encuentro también paseando a su perro nos saludamos y todo eso obviamente él es una persona que estuvo ahí conmigo en Betis que considero un amigo y no no tengo problema en hablar con él en ir a comer con él la verdad que no porque pues es una persona que conozco desde Betis que compartimos momentos muy bonitos y que le tengo un cariño especial también sí la verdad uy el principito también lo quiere un montón ya por último ¿qué le dirías a tu yo de 10 años? o sea si te pudieras dar un consejo de cuando tenías 10 años ¿qué consejo te darías? ¿o qué te dirías? ya te puse a pensar sí le diría muchas cosas pero no sé que fuera feliz que no se preocupara por por el futuro o sea tú la verdad que vives ¿eh? o sea no te preocupas casi ¿casi no ves noticias de así? pues no casi no y si veo no es como que no es como que les dé tanta importancia o sea noticias sobre mí me dices no pues al final el círculo más cercano y más sincero que tienes es el que está en tu casa y tú lo sabes más que nadie y es al que le doy la importancia sé que si estoy haciendo algo mal me lo va a decir la persona las personas que me quieren no soy tanto de darle importancia a lo externo ¿y vas a terapia o algo así para pensar así como de esa manera de estar tan aterrizado porque estás bien chiquito? pues sí he ido sí he ido y de vez en cuando igual me gusta hacer tu mamá con la chancla y también me gusta hacer meditación de vez en cuando no como tal ir a terapia pero sí me gusta hacer meditación todo eso no siempre obviamente pero pero sí yo creo que mi apoyo más grande yo creo que es mi familia pero también está está bien hacer actividades fuera del fútbol a mí me relaja hacer otras cosas ver a mis caballos estar con ellos yo creo que eso igual me ayuda bastante y son cosas que te despejan y te ayudan a seguir desempeñándote en tu ámbito lo mejor posible porque te dije que era el último pero ya es el último comentario este o sea yo veo por ejemplo Andrés cuando venía yo sé que la selección es como mucho más presión más mediática y así pero siento yo no lo conocí de futbolista aquí pero siento que aquí o sea hay muchísima más presión de los medios y de la gente externa que en Europa ¿no? entonces o sea yo lo pienso de que digo es que si nosotros nos fuéramos para México o durante todo este tiempo que de repente tenía ofertas yo decía te va a pesar muchísimo porque todo el tiempo están hablando de ti todo el tiempo te están criticando y eso no es nada fácil de llevar sí sí no es fácil y sí es cierto igual por ejemplo en Europa pues sí creo que se fijan más un poco en otras cosas que en lo que se fijan acá pero igual es parte de ello yo al menos tengo reciente desde que fui no pasó tanto tiempo Andrés ya lleva toda su carrera la ha hecho allá y una carrera increíble y pues lo que toca aquí es saber saber cómo aprender a lidiar con ellos obviamente hay veces que hay críticas positivas y las tomas como tal las que te pueden ayudar y sabes que son constructivas las tomas porque también ellos son una parte de los medios muy importante de este espectáculo que es el fútbol y son parte de son parte de nosotros y todo el respeto para ellos y también te digo lo que sean comentarios que sabes que te van a aportar pues lo recibes y lo que no claro pues a su lugar yo ya estoy peleando a todos los comentaristas y analistas y todo ustedes no se preocupen que yo soy la voz de ustedes cada que los veo los peleo a todos y yo tú que has hablado del principito Diego muchísimas gracias me dio mucho gusto tenerte aquí sabes que te queremos mucho en la familia Andrés te mando muchos saludos gracias y pues por allá nos vemos en diciembre para festejar sí gracias a ti Sandra me da mucho gusto que te esté yendo muy bien sigue le echando muchas ganas y que dure mucho tu carrera gracias primero adiós y y ¡Gracias!